Música Vete conmigo y espero con Dios que me entienda Música Vete conmigo y espero con Dios Música Vete conmigo y espero con Dios Música Ya no sé y qué hacer es que su amor ya no existe Y es algo que las digas sé Y el que me llama y cuento y qué hacer Oh, 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 oh Dice, ¿no piensas que podremos poner? Ayer en la victoria sin querer Leiré, állame y lloré Let me hear you! Ayer en el árbol y no la canta Ni en el corazón de mi vida Pero también en tu mano como Mi seguro durmío Al saber que tu amor ya no existe Y esta no queda así no sé Y entiende ya no encuentro que hacer Y ya no existe No piensas que podremos volver Ayer en la victoria sin querer Leite, leite, marame Y yo ya, ya lo hice Y yo ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!